Toda la vida jugué, la verdad que me gustaba mucho competir, jugar en un equipo. Después por tiempos y por cosas de mi vida y de mis trabajos no pude seguir y ahora que el año pasado estuve a full de teatro no paré un minuto. Encontré el hueco, encontré la oportunidad, armamos un equipo que está buenísimo. Estoy jugando bien, estoy motivado, entonces tengo ganas de dedicarme full a esto. Si te tenés que describir hoy, ¿te seguís describiendo con tu profesión habitual o decís jugador de CSU? Y la verdad que hoy en día soy un jugador de cómper, o sea, no estoy haciendo, estoy conduciendo el programa de PIC, pero las ofertas de teatro no quise agarrar nada porque para hacerlo hay que hacerlo en serio esto, no se puede ir a medio. La realidad es que son cosas que amo, como el fútbol, que no me va a tocar nunca jugar en primera al fútbol, pero tanto el cómper como el fútbol y la actuación siempre fueron como mis tres ramas de la vida. El año pasado venía a hacer toda la temporada en Carlos Paz y llegué, ensayé cinco días con Bertotti y Valenzuela y me metí a hacer 100 metros. De miércoles a domingo, una comedia complicada, muy larga, y la verdad que de miércoles a domingo te quema un poco la cabeza, terminás el año muerto. Este año preferí alejarme un poco del teatro, no para siempre, obviamente la que viene seguramente vuelva o no. Vamos a ver qué pasa ahora con esta etapa de jugador profesional de cómper. Siempre me sentí cómodo en este gremio porque nunca me prejuzgaron, digamos, ni me jugaron a la hora de jugar. Eso para mí siempre fue un caer en la tierra, llegar a un ciber y ser uno más, que nadie me pide una foto porque soy el de la tele, o que nadie me va a reír por ser el de la tele. La verdad que nunca sufrí bullying, digamos, por eso, ni tampoco me sentí como señalado. Siempre en las puertas del mundo gamer siempre me abrió las puertas del momento cero y saben que lo hago por amor de verdad y no porque quiero o venir a robar algo o a ganar plata o nada. Yo quiero jugar porque... ¿y cómo tenés mi pasión? Entrenaba con un equipo y entrenaba ocho horas cuando no me pagaban y no hacía nada. Y ahora que se profesionalizó todo, es como que tengo muchas ganas más de hacerlo. Los pingos se ven en la cancha. En el momento que me bardeen no me interesa, yo ya estoy acostumbrado. Después cuando juguemos, por ahí después no me bardean más. O por ahí sí, no sé. O por ahí sí, no sé.